Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en la secuencia número 9, Asuntos Familiares. Ya hemos conseguido el uniforme para Aberline y dice E.B. visita a Dublep Sting para averiguar si existe otro conjunto de planos de Baking Sting. Vale, entonces Dublep Sting será el Mahara Ha, vale, entonces otro conjunto de planos. Vale, entonces vamos a jugar ahora con Eevee, vale, vale, bien, 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 bien. Claro, es que no había dicho este Aberline que nos íbamos a ver en el techo del Palacio de Buckingham, vale, vale, vale. Y no estamos ahí. Ahora es con Eevee, ahora es una misión de Eevee, vale. Entonces tengo un plan que requiere urgencia. Para llevarlo a cabo es necesario sigilo y velocidad, cualidades que sé que usted posee. Entonces el tiempo apremia, Alteza. Pues actúe rápido, querida. Sigo sin poder acceder a los hombres más influyentes del Parlamento. Pero han mandado a buscar carruajes para acudir al baile de esta noche. Consiga un carruaje oficial y llevaremos a los políticos a sus destinos. Por el camino me reuniré con ellos y después le diré dónde puede encontrar los planos. Es usted un astuto negociador. Pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo. Pues... Bien, 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 bien. Roba un carruaje... No debes que los sentimientos se interpongan en la misión. A ver, espera. Gras error. Tomar prestado el carruaje, un carruaje real. Roba un carruaje sin entrar en el patio y evita que el estado del carruaje baje del 50%. Vale, perfecto. Entonces, ¿dónde se supone que está el carruaje? En el punto aquel, ¿no? A ver, esta misión tiene pinta de ser más complicada ella, ¿eh? Esto ya... A ver, que esto es zona... Zona... Zona chunguis, ¿no? Y es 70. A ver, nos vamos a intentar acercar lo máximo posible, ¿no? Sería lo suyo, ¿no? A ver, y si yo hago esto en plan de... Noquear. Dice, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Amigo, entonces aquí dice... Vale, robo sin entrar en el patio. El patio se supone que es... Esto. O no. Yo qué sé. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Vamos a identificar patio. Esto está plagado, tío. Esto está plagado por arriba, por abajo. Aquí hay muchos guardias, ¿eh? Esto se está poniendo muy... Muy... Muy feo, ¿eh? Esto se está poniendo terriblemente feo. Ahora, tampoco te están diciendo nada de que no mates a nadie. Vale, perfecto. Entonces... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros... A ver, dice que tengo que ir allí, quizá? Es que, pero ese es el patio, ¿no? Un carruaje sin entrar en el patio. No lo entiendo. Es que tampoco, tampoco sé... ¿Dónde está realmente el patio, no? El patio, entonces, debe de ser... Este tiene que ser el patio. Y me dice que no entre ahí. Pues mal asunto, ¿no? Robo un carruaje sin entrar en el patio. Joder. Sin entrar. O sea, que yo como persona que no debo de entrar allí. Vale. Aquí hay algo, ¿no? A ver. No debo de. ¿Eh? ¿Qué pasa? No ha pasado nada, ¿no? No, que ha estado a punto de mirarme, ¿no? Y no lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, que no me ha visto. A ver, que todos estos deben de morir. Tío. No sé cómo lo veis vosotros, ¿sabes? Pero yo lo veo un poco... Un poco tal que así, ¿sabes? En plan de... Vamos a ir limpiando un poco la zona. Porque esto no se puede quedar así, ¿eh? Vamos a ir saqueando cuerpos porque nos vamos a perder. Ostras, tío. A ver. Si le lanzo otro por aquí, en plan de... No, ese estaba un poquito medio herido. Bueno, a ver. Y si lanzo yo ahora una bomba de humo, en plan de... Me falta alguien, tío. Que es que no veo. Ah, este. Madre mía, qué asesinato, ¿eh? Y se supone que esto no es el patio, ¿no? El patio es lo que está ahí. Pero, ¿y cómo quieren que yo robe un carruaje, tío? Si no aparecen carruajes. No lo entiendo. A ver. Y es que aparte, es que a mí me hace falta... Es que aquí hay un montón de... De locos psicópatas, tío. Es que estoy rodeado. Rodeada, en este caso, ¿no? Ah. Ahí hay uno. Pero dice... Sin entrar en el patio, tío. Roba un carruaje sin entrar en el patio. Pero, ¿y cómo quieren que yo haga eso, tío? ¿Cómo quieren que yo haga eso? Es decir... Si esto es el patio... Yo tengo que ir buscando por aquí carruaje, en todo caso. Y aquí no hay carruajes, vale. Entonces, vamos a ir buscando por distintas zonas. Como por ejemplo, por aquí. Que esto no tiene pinta de haber carruajes por aquí, ¿verdad que no? Esto tampoco es el patio. Y ahí hay un carruaje. Pero está hecho mierda. ¿Por qué? A ver. ¿Eso es un carruaje real? A ver, espérate. Vamos a ir a este... Anda. ¿Qué ha pasado? Vamos a saquearlo. Se te acecha la muerte. Se te acecha la muerte. No te habías dado cuenta. Pero se me veía en la sombra. Vale. Muy amable. Pero no. A ver. Es que yo me he dado cuenta de que por aquí había carruajes. Pero estos no son... Estos son carruajes reales. Parece que sí, ¿no? No, no, no. Conuncir carruajes. No. Tomar prestado carruaje real. A ver. Dice que ahí hay uno. 50 metros, 40... Es decir, que supuestamente hay 3. Ahora. Espérate. ¿Y este? Ahora sí. Y no hemos entrado en el patio. Escapa de la zona, dice. Bueno, digo. Que no hemos estado dentro del patio, ¿eh? ¡Sí! Y ahora tenemos que irnos sin hacer daño. ¡Al bicho! No, 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 no. Y vi, 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 y vi. Venga. Y vi, tú no conduces como tu hermano, tío. ¡Ay, coño! Claro, espérate. Vamos a ver. Entonces, aquí en habilidades. Y vi, que eres del nivel. ¿Cómo es posible que todavía seas del nivel? Anda. Vamos a subirte. Vamos a subirte. Que se me había olvidado a mí subirte. Listo. Nivel 10. Igualmente lo de los carruajes ya lo teníamos hecho el día. A ver. Con cuidado. Despacito. Despacito y a buena letra. Que dice que es por aquí, pues por aquí. ¿A cuánto estamos? A 100 metros. Bien. No estamos lejos. ¿Estamos aquí al lado? Qué bien. Defendemos la causa, señorita fray. Por favor, suba, Alteza. ¿A dónde vamos? A Belgrave Square. Vale. Vale. Todavía lo del 50% todavía puede sufrir algún bajón guay. ¿Vale? Entonces... 100 metros, vale. Tampoco. Vamos a conducir por aquí, por España. Apartado. Ya no sabéis conducir. Ay, pero si estaba ahí. Apartado. Ahí me gusta, caballico. Vale. Ahí está el... ¿Alteza? Qué sorpresa. ¿Y qué es la vida sino aceptarlo inesperado? Me gustaría robarle unos minutos. Debemos discutir una cuestión de máxima importancia. Cuando la Commonwealth le arrebató el Punjab a mi pueblo... No se lo arrebató. Fue una transacción legítima. Legítima. Gran Bretaña prometió protegerme. Al despojarme de mi reino, el Parlamento violó el tratado que firmó con mi familia. Venga, léalo. No, no sabía nada. Lea. Es lo único que pido. Es usted uno de los pocos en posición de ayudarme. Haré lo que pueda. Gracias, señor. A la estación, ¿no? Dice... Confío en que usted y su hijo disfruten del país de esta noche. Acaba de regresar de Delhi. Le contaré lo que hemos hablado. Es de lo más desconcertante. Muy bien. Hay que convencer a otro, ¿no? El encuentro ha valido la pena. ¿A dónde ahora? A San James Park. Veo que el señor Kirin no la acompaña. Tiene otras cosas de qué ocuparse. Ah, una pena. Ustedes dos parecen llevarse bien. Ya, pero es un problema, ¿entiende? Uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión. Parece que cita a alguien. Así es. A mi padre. Ethan Frye. Escucha, lo conoce. ¿Lo conocía? No, por desgracia. Pero el señor Kirin me habló de él. Parecía un hombre extraordinario. Lo era, Alteza. Y su madre también. Cecily Frye. Ella y su padre eran socios inseparables. El único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Starric. Y estaban muy enamorados, al menos por lo poco que me han contado. Cecily. Ojalá la hubiera conocida. A tenor de lo dicho por el señor Kirin, tienen mucho en común. Su inteligencia, por ejemplo. Padre no hablaba de ella. ¿Qué iba a saber el señor Kirin? Solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre. Los niños son muy perspicaces, señorita Frye. Tenemos que meternos por aquí, tío. Quítense, culos gordos. A ver, he quedado aquí. Al parlamento, por favor, rápido. Sí, señor. Voy a protegerme en virtud del tratado que suscribió mi familia. Pero en su lugar me arrebató mi tierra. Y ahora pretende fortalecer sus lazos con India. Tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo. La reina le ha asignado unos ingresos anuales. Y usted muerde la mano que deja de comer. No es cuestión de dinero. No puedo quedarme conmigo viendo cómo someten a mi país al yugo de un gobierno extranjero. Tratan a mi gente como a esclavos. Preferiría mil veces morir pobre por verlos libres. Su pasión me conmueve, Arteza. ¿Qué desea que haga por usted? Tome esta copia del tratado ilegal y defienda mi postura ante el trono. Ayúdeme a liberar el Punjab del gobierno británico. Hablaré, pero la mía es solo una opinión. No puedo prometerle más... Pero si estamos aquí, ¿eh? ¡Ay, qué susto, tío! ¡Qué susto! Si esto es como el taxi, tío. Este es como el juego del taxi, que lo tengo que hacer en tiempo... ¡Uh! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! Literalmente han metido el juego de taxi en este juego. ¿Es usted difícil de abordar? Sé lo que pretende. Sus trucos de salón ya no entretienen. Su majestad se ha cansado de usted, así que viene a suplicar en migajas. Me ofende profundamente. Mi pueblo merece la libertad. Estoy aquí para luchar por él. ¿Por qué perdió el Punjab? Yo se lo diré. Alteja. Les superaban a las... Les ganaron la partida. Fueron mejores. Y sí, los hijes merecen la libertad. Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan. Entonces, ¿por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz. Es una responsabilidad enorme. Y yo valoro su orientación y consejos, así como los del Parlamento. Pero es nuestra la responsabilidad de gobernar la India. No sueltemos sus esfuerzos por defender su causa. Bueno. Espero que mis consejos le sean útiles. Este es el único que no, ¿no? No necesito las políticas por ahora. Pero albergo la esperanza de que haga progresos. Mi pueblo cuenta con ello. Ya hemos terminado, ¿no? Gracias, señorita Frye, por impulsar mi causa. Es un placer. Espero que dé sus frutos, a pesar de la oposición del señor Gladstone. Aquellos con el corazón más grande son quienes más lo protegen. Su padre, por ejemplo. Por lo que tengo entendido, se volvió un hombre triste. Roto incluso tras el fallecimiento de su madre. Ese tipo de dolor puede cegarnos. Provocar que digamos cosas extrañas para proteger a los seres que amamos. Es hora de que devuelva el carruaje y recupere los planos. Están en el palacio de Buckingham. La reina los guarda con sus documentos personales en el Salón Blanco. Genial. Que tenga una buena noche, señorita Frye. Lo mismo digo, Malteza. Todo el mundo se me enamora de mi señorita Evie Frye. Volver. Conducir. Vamos a ver cómo se nos da el regreso. Seguimos teniendo la penalización del 50%. Entonces vamos a ir conduciendo con cuidado. Con cuidado. A 200 metros. No estamos lejos. No estamos lejos. No es del todo imposible. Vamos a ver. ¿Y dónde lo...? ¡Ah! Otro golpecito, bueno. ¡Oh, qué bien! Ahora no hay penalización, ¿no? Escapa de la zona. ¡Corre, Evie! ¡Corre, Evie! Es que no sé si por aquí tiene que haber guardia o son de los que ya me he cargado, obviamente. ¡Vamos! ¡Vamos! Escapa de la zona. Ya hemos escapado de la zona, ¿eh? Ahora nos tenemos que hacer anónimos. Que eso no tarda... No tardamos nada y nada. ¡Uy! Pues no estaban viendo, ¿eh? ¡Hala! ¡Listo! Asuntos familiares. Completado. ¿Roba el carruaje sin entrar? Vale, perfecto. Lo hemos conseguido al 100%. Chicos, espero que os haya gustado y el próximo día, pues más y mejor no. De hecho, por lo que estoy viendo, más y mejor no. Último. Último de todos ya, tío. Una noche para recordar. Y tanto, tío. ¡Qué ganas tengo ya, eh! Cuatro mil... Cuatro mil pavos de dinero. Ya la experiencia es que ya nos da lo mismo. Ya tenemos todo lo que podíamos tener y más. Chicos, el próximo capítulo posiblemente sea el último. No el último de la serie, porque también quiero hacer, pues bueno, las misiones secundarias. Y esta misión que me parece súper entretenida, la de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero sí que va a ser la última posiblemente de la historia. Chicos, hasta luego.